Y así damos inicio a una nueva edición De su revista Huracán al Día TV Un espacio informativo de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán Gracias a las gestiones de nuestra Rectora Alta Júquer y a nuestro equipo De comunicación, este espacio es real Agradecemos por estar en sintonía Les saludo a Vigail Seas Y me acompaña Tara Contreras Hola Vigail, hola amigos y amigas Como siempre sean bienvenidos a una nueva edición De la revista Huracán al Día TV En esta semana venimos cargadísimos De información y es que Huracán El CNU y el gobierno regional Se reunieron para dar por inaugurado Los edificios en el recinto Huracán Bilgui que fueron destruidos Por los huracanes Eta y Ota Así también en Huracán Recinto Las Minas, más de 600 Estudiantes de nuevo ingreso dieron inicio Con el semestre común, para luego Dar paso a su carrera universitaria Esto y más solo por su revista Huracán al Día TV Por favor sigan sintonizando Y no se pierdan esta edición También queremos agradecer a todos los que fueron parte De las colectas que realizó Huracán Y gracias a ello Nuestro recinto ha sido restaurado También les pedimos que sigan en sintonía Por favor, desde nuestras redes sociales Y con una asamblea informativa Nuestros estudiantes de Medicina Intercultural Dieron inicio a su año académico 2021 Desde Bilgui, Neyli Calderón Nos informa La coordinación del Área Ciencias de la Salud De Huracán Recinto Bilgui En compañía de la Secretaría Académica Y Vicerrectoría Realizó una asamblea informativa Con estudiantes del segundo año Hasta el sexto año De la carrera de Medicina Intercultural De esa manera les dieron la bienvenida Al año lectivo 2021 Quiero darles la cordial bienvenida A este año académico 2021 Si bien es cierto La carrera de Medicina no es fácil Y ustedes más que nadie lo saben Queremos médicos de calidad Porque nosotros estamos seguros Que vamos a llegar a caer en las manos de ustedes ¿Verdad? Y no queremos que nos hagan una mala praxis Queremos que nos atiendan bien Pero no solo por nosotros Sino que solo merece toda la población costeña Ustedes son privilegiados de estudiar Medicina en Huracán La Medicina Intercultural En ninguna otra parte del mundo lo tienen ¿Ustedes sabían eso? En ninguna otra parte del mundo Y ustedes tienen este privilegio de estudiar La carrera de Medicina desde su casa Un destino que se concentre en sus estudios Recuerden que nosotros queremos médicos Pero no simplemente un médico Queremos buenos médicos Para que puedan atender a la población Y en ese sentido La única manera de ser buen médico Es concentrarse también en sus estudios Y formarse como buen médico también Eso es lo que estamos buscando acá Asimismo en la asamblea se informó Que a partir del pasado lunes Se inició con la construcción de las aulas Del módulo del Área de Ciencias de la Salud Instalaciones que también fueron afectadas Por los huracanes Eta y Ota En este sentido La coordinación del área Dijo que estas asambleas Se realizan dos veces al año Si se tiene como objetivo principal El reflexionar sobre la misión Visión de la huracán Además del abordaje de aspectos administrativos Que conciernen a la comunidad estudiantil Necesitamos que nuestros estudiantes Tengan un determinado comportamiento Porque eso es parte de la formación de ellos Acordate que ellos van a tratar con personas Con pacientes Tienen que mantener la ética Entonces todas estas herramientas Cada año nosotros les recordamos Todo esto Cómo debe ser su comportamiento Cómo debe de vestir ¿Verdad? Porque la población espera Un tipo de comportamiento Porque ellos se están formando para atender Y se están formando para atender En medicina ¿Verdad? Que eso también es importante Entonces hacemos este tipo de asambleas Pues y ellos más o menos tienen claro Además les recordamos que deben ratificar O elegir nuevamente Sus representantes de año Que eso es otra cosa muy importante para nosotros Las recomendaciones por el tema de la pandemia Todo eso recogimos en esta asamblea Del mismo modo El representante del movimiento estudiantil Por parte de la carrera de medicina intercultural Informó a la comunidad estudiantil Que este año la huracán Mantiene un proceso de elecciones institucionales Y por ende es deber de cada estudiante Participar en esta fiesta cívica Al mismo tiempo Explicó que para este año El recinto Bilwi Será sede nuevamente Del congreso estudiantil Donde la carrera de medicina Tiene un límite determinado De participantes E instó a escoger A la Miss Medicina Intercultural Para participar en la elección Miss Unen 2021 Que se realizará el próximo 19 de febrero Del año en curso Neylin Calderón Huracán al día TV Huracán desde su modelo de universidad comunitaria intercultural Prioriza la adaptación a las nuevas metodologías educativas Por ello ha fortalecido su campus virtual A continuación te contamos Cómo ingresar a esta plataforma Para una mejor experiencia educativa Si eres de nuevo ingreso O ya perteneces a nuestra universidad Hoy te explicamos el procedimiento De cómo usar nuestro campo virtual Huracán Nuestra plataforma educativa Es un sistema virtual Un sistema de procesos de enseñanza Y de aprendizaje A continuación te mostramos Cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula Se tomará tu número de carnet Y tu correo electrónico Para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán Te asignaron tu usuario Y contraseña que es del 1 al 6 Y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña Debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa De tu recinto o extensión Y nuestro equipo de informática Te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña La cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales Para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta Llámanos o escríbenos Desde nuestra revista Huracán al Día TV Y de parte de todos nuestros comunicadores y comunicadoras Queremos enviar un fraterno saludo A todos los que nos sintonizan desde Bilbo y Portocabeza Y no se olviden sintonizarnos por el canal 22 Voces e Imagen de la Autonomía A las 5 y media de la tarde Acordate siempre de seguir el protocolo de seguridad Ante la pandemia del COVID-19 Juntos y juntas prevenimos este virus Ya sabes, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje De la Universidad de las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán Autoridades de Huracán Miembros del CNU y gobierno regional Fueron partícipes de la inauguración De la remodelación de nuestro recinto de Bilbo Que fue afectado por el huracán Eta y Iota A continuación, desde Bilbo y nos informan Ciudad de la Comunicación Autónoma AFP-H encanta el comunidad, el periodista de la democracia El sheriff de la Comunicación Autónoma La Comunicación Autónoma La Comunicación Autónoma Fueron días oscuros por el huracán Eta y Iota El año pasado no fueron días oscuros por el huracán Eta y Iota sino también por la muerte. En el nuevo y remodelado comedor de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, Recinto Bilgui, se reunieron autoridades de esta alma mater, miembros del CNU, Gobierno y Consejo Regional de la Costa Caribe Norte, personal docente, estudiantes y más para celebrar la inauguración de la reconstrucción de algunos edificios de esta casa de estudios. Es un motivo de satisfacción porque nosotros estuvimos acá en diciembre, en la primera semana de diciembre, y fuimos testigos de cómo estaba la situación en Huracán, pero además estábamos demostrándoles y patentizando a cada uno de ustedes ese respaldo que como CNU y como comunidad universitaria le hemos hecho llegar. Reafirmamos el respaldo como Consejo Nacional de Universidades y también como universidades, porque tenemos esa hermandad lateral, pero como Consejo también esa unidad es importante, y estamos en una línea de fortalecer ese órgano colegiado para que nuestro trabajo, nuestras instituciones, tengan un impacto mayor en los territorios y en la comunidad, en cada uno de los lugares de Nicaragua. Un aporte de su integridad que está haciendo las universidades que son miembros del CNU, también con la fortalecería. Y la idea es que también podamos trabajar en el Caribe Sur, en la lógica de poder ir avanzando en los procesos de construcción de nosotros. Así que la idea es que podamos seguir trabajando en esta técnica lógica, y que podamos seguir avanzando en el desarrollo, en el carrego, en el acompañamiento de todos los que son amigos de la Corte I, la financiera, han contribuido muchísimo, muchísimo. Después del corte de cinta hubo un recorrido por dos de los pabellones reconstruidos. Se visitó la nueva rectoría. Aquí está la oficina de lluvres y el de evaluación. Toda la comunidad educativa y estudiantil estaban entusiasmados al ver cómo de las cenizas y con ayuda de donantes claves está surgiendo la huracán. Digo que esto es una actividad de agradecimiento porque siento desde lo más profundo de mi corazón. El huracán tiene que seguir tejiendo su camino. Tiene que seguir caminando, construyendo y aportando a la autonomía a la que nos debemos. El día de ayer recibimos la orden de autonomía del gobierno del Consejo Regional de Córdoba. Muchos están felices, brindan, pero esto es más compromiso, esto es más responsabilidad, eso es trabajar más, eso es poner más fecha en algunos de nosotros y es agarrarnos de la mano, como decía el rector, desde la interculturalidad para seguir tejiendo ese camino donde queremos andar y donde nos hemos comprometido cada uno de nosotros. Los edificios reconstruidos fueron el comedor, donde reciben sus alimentos los estudiantes internos, dos pabellones donde se imparte el pan del saber y la rectoría, desde donde surgen ideas y propuestas para sacar adelante a sus futuros profesionales y darle a esta región egresados comprometidos con la interculturalidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Con imágenes de Ken Urbina y Misa El Borje. David Solórzano. Huracán, desde su modelo de universidad comunitaria intercultural, prioriza la formación de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo regional y la autonomía de los pueblos, que conlleva al buen vivir, porque somos Costa Caribe, somos Huracán. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Junquera, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para analizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán Las Minas cuenta con más de 600 estudiantes de nuevo ingreso. Actualmente están cursando su semestre común para luego ingresar a sus carreras universitarias. José Egar, desde el recinto de Las Minas, nos informa. Las autoridades de Huracán Las Minas anunciaron durante un encuentro con estudiantes de la residencia estudiantil la exoneración que a partir de este año tendrán los becados internos en sus aranceles. Estamos anunciándole a los estudiantes becados, tenemos alrededor de 160 becados acá, el no pago de aranceles. Hasta el año pasado ellos pagaban aranceles. Sin embargo, cuando estamos revisando, se hizo una reforma al reglamento de becas y en ello contempla que la beca interna también está el no pago de aranceles. Entonces nosotros, en cumplimiento al reglamento, estamos anunciándoles que efectivamente cumpliendo con lo que mandata el reglamento de becas que ha sido aprobado por nuestro consejo universitario. Los estudiantes señalaron su satisfacción por esta medida de Huracán. Ahora ese dinero lo van a utilizar para cubrir sus necesidades. Me parece muy bien porque todo eso nosotros pues para mí era un gasto que me tocaba, otro gasto, más de lo que pagaba, gastaba. Entonces para mí una ganancia, algo así, pues nada. La verdad pues nos parece muy, muy importante para nosotros porque es un gran apoyo, es un esfuerzo por todas las autoridades y para nosotros como estudiantes quizás no tenemos muchos recursos y entonces nos sale muy favorable para nosotros como internos becados. Bueno, a mí me parece muy importante por lo que ya no ahorra eso y es de mucha ayuda que en lo económico nos puede servir para otra cosa. Hay estudiantes que tardan días para llegar al recinto universitario y en el trayecto gastan hasta 4.000 Córdobas para llegar de su comunidad a Ciuna. De aquí salí un día, dos días en bote y para llegar hasta aquí me costó venir tres días. Después de huibili a Jainotec, huibili a Jainotec, huibili a Jainotec, maná o maná va a Ciuna. Un día, sí. ¿Cuánto gastaste? Casi 4.000. Primeramente agarrar bote a llegar a la comunidad de Tomarina del Coco. De allí agarró ruta que son tres horas a llegar a San Pedro del Norte. De San Pedro del Norte agarró otra ruta que son mínimo cuatro horas a Río Blanco y de Río Blanco agarró ruta para Casiú. Huracán Las Minas cuenta ya con más de 600 estudiantes de nuevo ingreso que están cruzando ya el semestre común para luego ingresar a sus respectivas carreras universitarias. Para Huracán al Día Televisión, José Gart. Un saludo para todos los que nos sintonizan desde Rosita, Ciona, Bilgui y Blufis. Recuerden sintonizarnos por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. En Blufis, en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y en Cinevisión, a las 6 de la tarde. Recuerda también seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Es importante que utilices tu mascarilla. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. La extensión Huracán Rosita participó en el foro titulado La Educación Superior en Nicaragua 2020 y el impacto de la COVID-19 que llevó a cabo el Consejo Nacional de Universidad de CNU para compartir las buenas prácticas educativas durante el contexto de pandemia. ¡Suscríbete al canal! En el marco del desarrollo de las nuevas estrategias educativas en el contexto del COVID-19, desde la extensión Huracán Rosita, docentes y administrativos participaron en el foro nacional titulado La Educación Superior en Nicaragua 2020 y el impacto de la COVID-19 que lleva a cabo el Consejo Nacional de Universidad de CNU para el análisis y valoración de las buenas prácticas educativas y el compartir las experiencias durante este proceso. Este foro abarca varias temáticas, no solo la parte de educación, sino también otros aspectos que vienen a fortalecer cada una de nuestras áreas. Nosotros como extensión hemos tomado diferentes medidas de verdad que han sido bajadas desde nuestras autoridades superiores y las cuales estamos poniendo en práctica. En este caso es el uso de mascarillas en el aula de clases, así como también el lavado de manos y el uso del alcohol en los estudiantes y el personal. De igual manera, se contó con banners, con rotulación, para darles a conocer a ellos sobre la importancia del uso de la mascarilla y el lavado de manos. Nosotros desde el área de docencia pues tenemos que ir fortaleciendo cada uno de nuestros conocimientos en cuanto a currículo, actualización docente y todo lo que refiere a la parte educativa. Nos están brindando pautas a nosotros para poder ir mejorando nuestra calidad educativa y poder ir fortaleciendo cada día nuestros conocimientos en cuanto a temáticas de gran relevancia como lo son los temas de educación, ¿verdad? Currículo, evaluación docente, actualización docente y otros sin número de temáticas que nos fortalecen de manera individual y colectiva a todo el personal de la Universidad Huracán. Huracán, a través del liderazgo y las gestiones desde rectoría, ha priorizado espacios seguros para ofrecer una educación pertinente y de calidad, creando mecanismos desde sus propios conocimientos, saberes y prácticas y cumpliendo así con el compromiso de fortalecer el modelo institucional comunitario e intercultural. Para Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. El área de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente y el área de Investigación y Postgrado sostuvieron un encuentro con INTA para hablar sobre el tema del mejoramiento de la semilla creolla y el control de enfermedades de esta misma. Desde el recinto de Bluefield nos informan. Huracán, desde el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ese tema en la coordinación de investigación y Postgrado, hemos estado desarrollando procesos de coordinación con el INTA para el desarrollo específico de tres procesos de investigación o tres proyectos de investigación. Nosotros estamos en la etapa del diseño, de la investigación y esto implica que nuestras líneas van a estar orientadas a todo el tema de ese mejoramiento de semillas criollas, ¿verdad? También el tema de tratamientos para el control de enfermedades, en el caso del cacao y también del café robusta. Nosotros tenemos tres proyectos de investigación con estudiantes egresados de ingeniería agroforestal y nosotros pues estamos en todo este proceso de coordinación. Es importante la alianza que tenemos con el INTA porque es una alianza que nos permite dos cosas. Uno es que nuestros estudiantes logren desarrollar la práctica y graduarse mediante investigación, pero también las investigaciones son necesarias porque el resultado de ellas serán las recomendaciones específicas que el INTA estaría dando a los productores. Huracán es una de las fuentes que genera estudiantes y esos estudiantes de una u otra manera deben de desarrollar tesis. Coordinamos un trabajo que se va a hacer durante todo el periodo de este año en donde estudiantes, en este caso seis estudiantes que van a llevar trabajos de investigación enmarcado en café robusta, enmarcado en cacao y enmarcado en la parte del maíz. En este sentido, ¿verdad? Vamos a sacar estos tres trabajos con el objetivo de aportar esa información que no tenemos, aportar esa información que nos hace falta para poder generar alternativas viables a nuestras condiciones agroclimáticas. Las autoridades de Huracán Recinto Nueva Guinea reciben la obra Aula Abierta y una batería de servicios higiénicos con ducha incluida. En la siguiente nota, mayor información. Autoridades de la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea han recibido la obra Aula Abierta y una batería de servicios higiénicos con ducha incluida como parte de las mejoras realizadas en el laboratorio natural de este campus universitario. Estamos recibiendo la infraestructura que hemos preparado para que sea nuestra aula intercultural. una aula abierta en la cual nuestros estudiantes, toda la comunidad universitaria, puedan venir a hacer actividades de aprendizaje y convivencia. La intención entonces es tener un espacio para la parte teórica de los procesos de aprendizaje e inmediatamente, insisto, ir a la parte del laboratorio para el efecto práctico. Lo importante de esto es que esta aula intercultural va a permitir hacer otros espacios de convivencia de la comunidad universitaria. Es una aula soñada prácticamente para nuestro recinto. En nuestro modelo pedagógico, no solo en el aula, también en todo el contexto de lo que es el laboratorio natural, porque también tenemos baños y ducha acá. Y eso indica que también puedes, después de una buena práctica de campo que hagas acá, puedes tener este espacio para irte a quitar el sudor, estar tranquilo con el ambiente y luego pasar a una clase teórica. Las nuevas instalaciones permiten contar con mejores condiciones para la comunidad universitaria al momento de realizar sus prácticas. Y es parte de un compromiso asumido por las autoridades universitarias que paulatinamente han venido realizando mejoras a este espacio. A esta infraestructura se le realizó una batería sanitaria que cuenta con dos duchas, una para cada una, tanto para las damas como para los caballeros, y un sistema de tratamiento de las aguas residuales que se producen, como el almacenamiento de esta. Además se le realizó un adendo de la elaboración de un andén tipo rampa para garantizar la accesibilidad a todo tipo de personas con discapacidad motora o cualquier tipo de discapacidad que esta posea y que la accesibilidad para esta sea la más adecuada. El Laboratorio Natural de Huracán Recinto Nueva Inea se ubica en Colonia Jerusalén, a 10 kilómetros de esta ciudad. Un espacio propicio para la realización de prácticas de campo que fortalecen el aprendizaje del estudiantado en diferentes carreras. Agradecemos a toda nuestra audiencia de Nueva Inea por sintonizar cada semana la revisa Huracán al Día TV. Recordá vernos los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Y acordate que juntos y juntas prevenimos la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. De la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán en el año 2020 ganó grandes premios en investigación. Conoce nuestras revistas institucionales y visita nuestro portal de revistas web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad. Promueve el diálogo intercientífico e intercultural. Con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad. Y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hemos llegado al final de la revista Huracán al Día TV. Agradecemos tu compañía y te invitamos a estar pendiente de todas las actividades que se realizan cada semana en la primera universidad comunitaria intercultural Huracán. Recordá seguirnos siempre en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además, en YouTube. Dejanos activada la campanita para que te lleguen las notificaciones. Se despiden de ustedes, Abigail Iseas y Dara Contreras. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!